¡Ten los ojos abiertos! ¡Haló! ¡Haló! ¡Muévete! ¡Obligado a huir! Vale. ¡No puede quedarse a vivir ahí! ¡Apura! ¡Apura! ¡Eso no era el plan! ¡Ehh! ¡No sé yo si me renta soltar un cebo ahora mismo! ¡Apura! ¡Apura! ¡Bien atento! ¡Me encontraré! ¡Dale! ¿Dónde te escondes? ¡Cobarde! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Está cerca! ¡Seguid buscando! ¿Por qué no sales, Gale? ¡Ah! ¡Me lo habré imaginado! ¡Lo vas a cumplir! ¡Seguido! 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 ¡Burroso! ¡Burroso! ¡No! 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 ¡Wiiat! ¡Seguido! Dos osos. Ahora corre, y ahora corre. Tú estás muerto, ¿no? ¡Ah! 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 Ok. ¡Suscríbete! Tentador es un rato matar a estos Vamos a limpiar esto ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Es un honor conocerte, hijo de Mohan. Me sorprende que hayas llegado hasta aquí tú solo. Sabal te espera cerca de la torre. ¿Por qué me estáis ayudando? Eres el hijo de Mohan, Gani. Sí, quizá no lo sé más, pero ese nombre tiene mucho peso en Kirat. Especialmente para la senda dorada. ¿Me seguirán buscando los del ejército? Peigan Min nunca renunciará a su plan de capturarte. ¡Mierda! Algunos de los hombres de Peigan nos han seguido. Llegarán en cualquier momento. Habrá que pelear. Mi vida. Por mi país. Aquí vienen. Defiende tu posición. ¡Es un ejército de Mohan! ¡En marcha! ¡Aquí! ¡Vean! ¡Bremiñazo! ¡Máchate! ¡Her weather! ¡Ese ha caído! ¡De a pensar dónde! ¡Aquí! ¡No hay crallaponOOOO! ¡Uco! ¡Nuevo cargador! ¡Bencura! ¿Vale? ¿Qué te está pareciendo, Kirat? Tienes más vidas que un gato, hermano. Eso es bueno, ¿no? Tienes más vidas que un gato, hermano. Tienes suerte. Estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de Darpan. Pues, hemos llegado. Bienvenido a Banapur, sede de la Senda Dorada. ¿Quién es este? ¿Y Darpan? No ha sobrevivido. Este es Seiji Kale, hijo de Mohan. ¿Qué es lo que traes? No tengo nada que ver con este, lo que sea. Solo quiero encontrar a la Xmana. Estamos en mitad de una maldita guerra. No tenemos tiempo para turistas. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlo allí? De hecho... Hermano, la mitad es susceptible. Hablaré con ella. En cuanto a la Xmana, pienso que podría ser un templo o un altar. En ese caso, está en el norte. El norte es territorio enemigo. Y no podemos llevarte de momento. Ve a despejarte. Búscame cuando estés listo. No quiero tener nada que ver con Pagan Min y sus soldados. Ojalá me dejasen en paz. Vale, aquí hay un montón de misiones. Yo quiero ir a la tienda. Hay sangre nueva en la senda dorada. Y precisamente por eso prevaleceré. Mira lo que me trae el viento. Ponte cómodo. Echa un vistazo. Vale. ¡Suscríbete! 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 Voy a comprar todos estos. Con esto de la guerra tienes suerte de poder vender y comprar cosas. Cuídate. Y para... ¡Aquí va! ¡Parece! ¡No! ¡Parece! 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 ¡Joder! ¡Dale porcina! ¡Y apagad esa puta radio! ¿Qué le ha pasado? Se cayó. Veigan acapar a la radio y tenemos que soportar sus chorradas. ¡No hay quien lo aguante! Le dije que escalara el viejo campanario, controlara los transmisores e interceptase la transmisión. Pero... ¡Puedo hacerlo! Así se habla, hermano. No hay vigilancia, pero es una escalada difícil. Prométeme que no te caerás. Lo prometo. No lo haré. Eh, aquí me aparece algo azul. ¿Esto qué es? ¿Los líderes de la senda dorada? Son como un elefante con dos cabezas. Cada una tira para un lado y no consigue avanzar. Vale. Eso es. Hostia, no sé yo si esto va a ser buena idea. Eso sí. Ah, con la M. Voy a intentar hacerlo al cien por cien. No. No. No, 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 no. ¡Buenos días! ¡Buenos días!